Hola chicas Disculpen la situación En el cabello, es que tengo un doobie doobie Y pues, si El video de hoy se trata de un Challenge que hizo Nikkie Tutorials Y es The Power The Power of Makeup El Poder del Maquillaje Y esto es una Colaboración, me invitó mi amiga Jessica Santiago de Pink Makeup Yo voy a dejar el enlace por aquí En la, el nombre del Canal de ella por aquí por la pantalla o En la cajita de información voy a dejar el enlace A su canal Y bueno Este Challenge se trata Como lo dice el título Del Poder del Maquillaje Y esto, ella lo inventó Porque hoy día Las muchachas O muchas de las muchachas Se sienten inseguras Sin maquillaje Y mucha gente lo critican Porque Porque nos gusta el maquillaje Por gustarnos el maquillaje Nos pueden juzgar muchas veces Y Lo que yo pienso de eso es que Por mi Experiencia Cuando yo era más Joven Yo no soy tan vieja Pero cuando era más joven Como en mi 16 Por ahí Por mi teens Este Yo no salía afuera Si no tenía maquillaje Era bien insegura de sí misma De mí misma Y Este Siempre fui Acomplejar Este Pero a través de los años Aprendí A quererme a mí misma A sentirme confidente En mi propia piel Este Aprendí que la gente Te tiene que querer Y respetar Por como tú eres No tienes que tener maquillaje Este Puesto en la cara Así puede ser Lo más mínimo de maquillaje O Literal Una máscara de maquillaje Este Eso no nos cambia A nosotros como personas Este Después que nosotros Nos sentimos Nos sentamos Después que tú te sientas Wow Después que tú te sientas Cómoda En ti misma En tu piel Yo salgo afuera Yo La 29.9% Yo Nunca uso maquillaje Al menos que vaya a salir O Para los videos Y yo me siento cómoda Yo no tengo a complejo ya Yo Aprendí a quererme Así como soy Así me juzgué El mundo entero Este Yo no tengo a complejos So Ahí vamos a dar esto Y vamos a empezar Como yo transformo La mitad de mi cara Ya por cuestiones del video Y para hacerlo un poco más rápido Ya yo me unté Base y prebase Y moisturizer Y todo ese cuento En esta mitad De mi cara Voy a utilizar Voy a utilizar El primer de Elf En todos los ojos Y en las cejas En mis cejas Voy a estar Utilizando El Deep Pomade De Anastasia En el tono Dark Brown Y utilizando La brocha De ella misma La número 12 Luego de que termine De hacerme las cejas Voy a sellármelas Con el Control Freak De NYX Voy a estar Utilizando La sombra De la colección De Sweat De NYX Y voy a estar Utilizando Un color de transición De la paleta De Tone Bronzing De ELF Como color de transición Luego voy a utilizar El tono 8 De la paleta De Sweat De NYX Lo voy a difuminar Bien Luego voy a utilizar El tono Número 1 De la paleta Para iluminarme El arco de las cejas Y el lacrimal Y después Voy a utilizar En el párpado móvil El tono Número 7 Voy a utilizar El delineador De L'Oreal Carbon Black Es un Un delineador Que parece Un marcador Y luego Para hacerme La colita Voy a utilizar El Carbon Black Liner De L'Oreal También Luego de eso Voy a utilizar Un tone correcting En el tono Light beige De ELF Y luego Voy a utilizar El corrector Better Skin De Maybelline Luego que difumine Todo eso Voy a sellarme El corrector Con el Under Eye Concealer Powder O setting powder De ELF Voy a sellarme El video Porque La nena Y Tenia que hacer El video Se disculpen Por eso Pero Si esto Es lo que Yo termine Haciendo Como dije En el principio Quiero Quiero hacer Como son Siéntase Incomoda En su misma piel Sin maquillaje O con maquillaje El maquillaje No debe de ser Algo Para que ustedes Se sientan bien Por así decir Hay muchas personas Que tienen Marcas de acné En la cara Y que se yo Que Pero Uno no se debe De sentir Menos Sin maquillaje Debe de ser Lo opuesto Y nada Espero que el video Les haya gustado Yo voy a hacer El tutorial De esto Paso a paso Y nada Las invito Como les dije Al canal de mi amiguita Va a estar en la cajita De información El canal de ella Y mis redes sociales También van a estar En la cajita De información Y nada Espero verla Por mis redes sociales Y las quiero Bye